Hola que tal amigos de XEU, nos encontramos en el estadio Luis Pirata Fuente donde se están llevando a cabo las remodelaciones de este inmueble. Podemos ver prácticamente como se va a construir un estadio prácticamente nuevo, quedarán los cimientos de lo que fue la antigua casa del extinto Tiburones Rojos. Y bueno podemos observar en estos momentos como se encuentran las obras de esta rehabilitación, ya todo lo que era la parte general, la parte de arriba, las tribunas ya no están. También se estarán llevando a cabo modificaciones en esa zona, también la parte de abajo que era preferente está siendo rehabilitada, lo que era el terreno de juego, la cancha. Ahora podemos ver como hay escombros, maquinaria, gente trabajando. Son unas remodelaciones que se estima estarán culminando en el mes de diciembre de este 2023. La primera etapa constará de dos etapas, más de 400 millones de pesos serán invertidos en la remodelación de este estadio de acuerdo a información pública. Y bueno, también podemos ver parte de lo que serán las nuevas, o el nuevo diseño de este estadio que en las esquinas constará con cuatro edificios en cada una de ellas, de seis pisos aproximadamente, que poco a poco se irán notando los cambios. Ahora lo principal era pues quitar lo que, la parte de arriba, la parte general, modificar toda esta situación que estaba en pésimas condiciones previo a que iniciaran estas remodelaciones. Recordar que a este estadio no se le daba mantenimiento desde hace ya muchísimos años. El equipo fue desafiliado en el 2019 y desde entonces no había un uso en este Luis Pirata de la Fuente. La última remodelación grande de este estadio fue en el 2014, cuando se llevaron a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en el puerto de Veracruz. Y bueno, en estos momentos continúan estas obras de remodelación. Se van a hacer muchísimos cambios en este estadio, prácticamente en un año, un poquito más de un año, veremos lo que será el nuevo inmueble, ya totalmente distinto a lo que lo conocíamos y en espera de que en algún futuro pudiera llegar algún equipo aquí al puerto de Veracruz a jugar en la Liga de Expansión, en la Liga MX, al día de hoy sigue sin haber nada en concreto, hay interés por parte de empresarios, pero sigue sin definirse el tema de cuándo podría volver el fútbol a Veracruz. Por mientras, el gobierno del estado está realizando estas remodelaciones, lo comentaba hace unos instantes, ya hace un mes, un poquito más aproximadamente, el gobernador estuvo aquí, en este mismo estadio, dando una conferencia de prensa junto con gente de la construcción que está llevando a cabo esta remodelación y bueno, ahí daban algunos detalles de estas remodelaciones. Una vez que estén terminadas, también el aforo será reducido, aproximadamente 10.000 personas menos de lo que era con anterioridad, también habrá modificaciones en toda la parte de arriba, ya no será concreto, planchos de concreto como era con anterioridad, ahora habrá butacas, sin de acuerdo a lo que han podido comentar las autoridades. Así que bueno, así vemos al día de hoy cómo se encuentran estos trabajos de rehabilitación, un estadio totalmente distinto a lo que se le conocía y que ninguna vez fue sede de grandes fiestas futboleras y bueno, pues así lo podemos encontrar al día de hoy. Estamos volando el dron de XEU Deportes para que puedan ver las imágenes aéreas de cómo se encuentra el Estadio Luis Peatafuente al día de hoy. Esto es lo que era antes el pasto, pues hoy en día ya no existe nada, es solamente tierra y ahí están las maquinarias que están trabajando en esta remodelación del Estadio Peatafuente, también toda la zona de túneles que conectaban a la parte general ya también se encuentran destruidos, se encuentran, como los podemos ver, totalmente irreconocibles en estos trabajos de remodelación del Estadio Luis Peatafuente aquí en el puerto de Veracruz. Estadio Luis Peatafuente Estadio Luis Peatafuente Aquí parte de las imágenes que el dron de XEU Deportes puede captar sobre estos trabajos de remodelación. Están todos los días, día y noche, gente trabajando para poder cumplir con los tiempos de obra que se estimaron en un principio y que pueda ser entregada en tiempo y forma. Son dos periodos de rehabilitación, el primero culminará en diciembre de este año y ya el segundo se espera que en el 2024 esté totalmente terminada esta rehabilitación y que pueda estar en condiciones de utilizarse con algún equipo de fútbol que esté interesado en poder llegar al fútbol de Veracruz. Estas imágenes las puede ver en nuestras redes sociales Muchas gracias, reportó Diego San Román, imágenes de Adrián García. En xeudeportes.mx En twitter como arroba xeudeportes mx facebook.com diagonal xeudeportes y en instagram como xeudeportes ¡Gracias!